Siria fue el primer país realmente que creó su propia empresa de prospección y producción de petróleo, los primeros que dijeron el petróleo de los árabes para los árabes. Las guerras modernas para sensibilizar a la población se hacen con la retórica humanitaria de los derechos humanos y tenemos la paradoja de que las llamadas democracias liberales que han promocionado golpes de Estado y guerras por todo el mundo se erigen en el símbolo de la democracia ante el resto del mundo. Imandor George Bush dijo al Dick Cheney al presidente Lassar y le dijo aquí hay tres cosas fundamentales que usted debe hacer, si no Siria será invadida. Ahora mismo dejarán de apoyar a la resistencia palestina, dejarán de apoyar totalmente a Hezbollah, cortarán sus relaciones y apoyo a Irán y dejarán de apoyar de ninguna manera a la resistencia a Irán. Y justo cuando se acaba la guerra ya no nos vuelven a hablar de esos países, ya ha desaparecido. Nadie sabe prácticamente nada de lo que ha sido Libia. Sabemos que ha habido ciudades arrasadas que murieron entre 50 y 70 mil personas por los bombarderos de la OTAN. Claro, para llegar a Siria había que destruir antes a Irán, porque Irán era el punto estratégico que puede proteger a Siria desde el día atrás. Pero claro, Siria en este tiempo también ha jugado su papel, apoyando a Hezbollah, apoyando cuando la guerra de Gaza y todo esto, claro, para luego protegerte en el futuro. No podemos tampoco ser neutrales ante una agresión. Si no luchamos contra el imperialismo no podemos estar seriamente contra las guerras, porque el imperialismo para poder sobrevivir, y más en situación de crisis, necesita impulsar guerras continuamente. Es preciso que los que estamos contra las guerras nos informemos bien de las causas y de los motivos que hay detrás y seamos críticos con los mensajes que dan los medios de comunicación globales, que recupamos a los medios de información alternativos. Gracias por ver el video.